Hola chicas buenos días como están como les amaneció les cuento que aquí dándoles la bienvenida dándole la bienvenida pensando en ti esta varita mamá a qué horas tienes tu videollamada en mi videollamada es como un 10 algo sí, sí hay que chequear miren quién se levantó el día mamá hay que arreglarse por tener la videollamada la vas a hacer aquí en la computadora o en el teléfono en el teléfono en el teléfono pues yo aquí dándole la bienvenida chicas a otro nuevo vlog otro nuevo día hoy estamos viernes si no estoy mal viernes 8 de mayo y aquí estoy dándole la bienvenida así que gracias por estar aquí por darle play al videito y nos acompañemos el día de hoy ya está la videollamada con la maestra así que entramos a ver vamos a ver no 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 Chicas, ya venimos aquí en el carrito Ya venimos aquí en el carro, amigas Porque voy a ir a hacer la marqueta Voy a hacer la marqueta, ya me bañé, ya me cambié Y ahorita vamos a ir a hacer la marqueta, amigas Porque no tengo nada, absolutamente nada de marqueta Pero ni me dio tiempo a maquillarme porque la verdad que ya es tarde Ya son las once y media y en lo que voy por la marqueta Y ahí se va tiempo en lo que venimos y limpiamos todas las cosas Desinfectamos las cosas, colocamos Ahí se va el tiempo, chicas Así que ahorita vamos ya para allá en el nombre de Dios Todo poderosísimo que nos guarde Y sí, Florecita se quedó, solo viene Fernandito conmigo Florecita se quedó porque, para que se quede limpiando la casa Se quede limpiando la casa, no que yo voy a hacer la marqueta Con Fernandito Ayer venía yo aquí Y un carro venía, pero he hecho lata, Fernanda Y se pasó Y yo ni en cuenta, yo venía Vaya que todavía logré frenar a tiempo Ay no, que calor Dios mío Fernando ¿Habla? No Fernando solo enciendo la cámara y no habla, chicas Yo creo que ya las aburrí con eso, pero es la verdad Este niño no habla Salude Diga, hola, ¿cómo están? Chicas hermosas Preciosas, Biciles Biciles, Fernanda ¿Quién quita y ahí te sale alguien? Al lado Ya se lo va a ir Este es bueno, pero si ustedes lo vieran Cuando no está la cámara encendida Ahí está abrazándome Y molestándome No me deja en paz este niño Bueno, ahora sí Pásale pues Adiós Así, vámonos Vémonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mes no ahorita así que bueno fernandito ya se fue con su papá porque tienen un trabajo extra que hacer soy ya se fueron y van a ir a trabajar y ahorita me voy a poner a editar vídeo chicas y eso y aquí colocando les digo miren desde las 11 que nos fuimos a la marqueta venimos a la una y algo aquí a la casa en lo que colocamos en lo que limpiamos y acomodamos desinfectamos miren son las tres de la tarde yo todavía sigo aquí pero más vale arrepentirnos de que pase algo me entienden entonces normal y mi hijo me ayudó bastante chicas me ayudó a saco las basuras me ayudó a colocar las cosas limpiarlas desinfectarlas ya pues ya se fue a trabajar con su papá así que bueno al ratito las de ok me voy a poner a cocinar porque ya es tarde pero hasta ahorita pienso que ya en un ratito le va a dar hambre a ir mejor avanzo ahorita son las tenemos si son las las 5 de la tarde ya no sé si aquí voy a poner el porito en este compré esto son dos bandejas miren una y dos voy a ver cuántos caben en este tengo que comprar unos moldes chicas porque no tengo moldes para mi horno y los tengo que comprar miren voy a poner aquí los pollitos ahorita estaba viendo unos moldes en amazon pero si están cariñosos cariñosos voy a poner a dorar esto y luego voy a hacer unas papitas fritas me imagino porque estos son como chicken nuggets o como como se llama aquel pollo nena chicken tenders chicken tenders o como se llama el otro el otro pollo que te gusta las hamburguesas que vamos a comprar chifole ok vamos a meter esta al horno este mi horno me saca de unas apuros chicas que ustedes no se imaginan me los voy a meter ahí ok voy a dejar a 450 grados porque si no nos apuro le voy a poner unos 20 minutos pero aquí lo voy a estar revisando así que vamos a ver que tal sale miren amigas yo ando partiendo ahorita las papitas saben que se me olvidó agarrar en la marqueta papas eso si se me olvidó agarrar así que de modo ya puse mi sartén las hice con cáscara porque a mi me gustan así ahorita las voy a dejar caer en el sartén a ver si no me salta esta cosa yo al aceite si le tengo miedo ya está las vamos a acomodar aquí les voy a poner un poquito de de páprica un poquito de chucay ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú quieres? Oh, sí. Todavía le falta. Miren, ahí va el pollito. Todavía le falta, chicas. Les puse 20 minutos más para que salga bien crispy. Y aquí las papitas. Miren, le voy a poner un poquito de páprica. Un poquito, chicas, solo para que le dé color a las papitas. A mí me gusta que tengan un poquito así de como de rojito. Ahí están, al gusto, como ustedes quieran. Y así ya les sirvo su almuerzo a mi hija y cuando venga él y mi Fernandito también. Víctor también anda con ellos. Los tres andan trabajando juntos porque era un trabajo grande, creo. La verdad no sé. Pero como Víctor ya es electricista igual que su papá mi Fernandito, pues ahí más o menos le sabe el trabajo. Bueno, déjenme. Sigo... Más o menos le sabe el trabajo de electricidad. La flor se ríe. Déjenme, sigo picando más papitas chicas. Pero eso sí se me olvidó comprar, mis papás. ¡Dios mío! Oye... La gráfica chicas es muy bonito, o sea, tratando de un cine, y yo cruzando, y los rasgos, los rasgos, los rasgos, alineando, y me acuerdo que... Es que va a ver una extranjera. Entonces... Conozco con los amantes, pero bueno. Eh... Otra cosa que les quiero decir que yo he notado, chicas, que cuando... Yo, eh... Lo que les dice en el link, cuando yo me lo dejaba ahí mucho tiempo, chicas... Cuando yo me lo dejaba mucho tiempo, marcaba así, como bastante... O sea, lo marcaba bastante, y me lo dejaba mucho tiempo, 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 y se te van a bajar. Yo lo he notado, ¿no? Yo nada más me lo hago así, y me lo pongo bien poquito, y ya. ¡Oh, qué es lo que es! Miren, amigas, les voy a servir ya la nena, que dice que sí. ¿Cuántas piezas tú quieres? Sí. Ok. Me voy a servir ya la nena aquí. Ay, mami, que está caliente. Sí. Está bien caliente. Me voy a servir aquí, miren. Los dos piecitas. Le voy a echar sus papas, que las tengo acá. Estas papitas salieron bien buenas. Uh-huh. Me gusta. Miren. Y la ketchup. Y... La ketchup la vamos a poner aquí. ¿Así, mami? Sí. Y listo, chicas. Miren. Ahí está. Es como una comida familia. Miren. 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 Gracias. No quiero. Ok, mami. Ahora sí que vaya a comer ella y yo sigo cocinando el resto del tiempo. Amigas, me ando calentando unos rellenitos. Voy a comer unos rellenitos de plátano con frijol. El vicio. Y me voy a sentar a ver mi novela, chicas. Mis novelas. Porque ahora son dos. Como... Como dos. No hay uno. No, ya no me acuerdo. Una llama la otra. Y cien días para conocernos. Así que voy a empezar a verla ahorita. Ya edité un video. Gracias a Dios. Ya terminé. Florecita ya se fue para su cuarto a jugar. Ya terminó de ver películas aquí en la casa. Esvin y Víctor y Fernandito no han venido. Y me imagino que Víctor tampoco ha llegado por allá para su casa. Así que bueno. Aquí me voy a despedir el día de hoy con ustedes, chicas. Gracias por acompañarme este viernesito rico. Mucho o poco. Pero aquí estamos con ustedes siempre presentes. Gracias porque siempre están aquí regalándome un like y un deslike. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y saben que se les quiere mucho. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye. Chau.